Que Galicia es tierra de talentos, eso no tenemos duda. Lo que está claro es que a pesar de todas las dificultades, ya que no tenemos ni circuitos, ni el terreno es el más apropiado para los campeonatos de España, tanto de motocross como de todas las especialidades, aquí en Galicia seguimos teniendo campeones. Hola, soy Rubén Fernández, campeón de España por cuarta vez consecutiva, piloto gallego de Vigo Matamá. Soy Sergio Fernández, hice el campeonato de España, pero en la primera carrera no me pusieron bandera amarilla cuando había un piloto en el suelo y caí encima del piloto y me rompí la clavícula. Me perdí las tres primeras carreras y luego, carrera a carrera, fui mejorando hasta acabar el once. Esta temporada fue un poco más dura, porque tuve problemas de anemia ferropénica y me costaba más aguantar las mangas porque me cansaba. Después ya fuimos tratando el problema y la última carrera ya estuve un poco mejor, pero tuve un problema y me caí en los pronometrados. Y pude correr la primera manga que me dio el título por puntos y la segunda me dolía demasiado y ya no la corrí. Bueno, para la próxima cero mucho mejor, pero a ver, hay que entrenar duro y cumplir los objetivos. Estoy muy contento con la moto, es una moto que va estupendamente. Porque siempre antes de probar las motos, cuando nos vienen, mandar las suspensiones a Tep Suspensions que las deja niquiladas. Y después también el motor que nos lo prepara DT World. Podemos salir como cualquier otro chaval por ahí con los amigos, pero merece la pena, porque si es un deporte que nos gusta, merece la pena ir a entrenar los fines de semana. Las carreras, los viajes son largos, pero luego ya llegas a la carrera, te lo pasas bien y disfrutas allí corriendo en moto. A veces llevamos, incluso por la mañana, el lunes, digamos a las 7 o así, y es ducharnos ir para el colegio, porque mi padre viene conduciendo mientras nosotros venimos durmiendo. Bueno, a veces llegamos un poco cansados y nada, que es un poco así agotador y a veces, pero hay que aguantarse y si queremos hacer lo que nos gusta. Estuvimos viendo a ver si pasábamos para dos y medio, pero como quieren reforzar la categoría de 125 y hacerla con las mismas carreras y los circuitos de MX1 y MX2, que son las categorías más fuertes, pues igual, no sé, si podemos, igual cogemos una moto, una dos y medio para entrenar y seguiremos corriendo ahora con 125. Al principio ganar otra vez el Campeonato de España, hacer lo mejor que se pueda y si sale alguna carrera así por fuera, de España, pues intentará hacer alguna. Esta intención es el europeo, pero claro, necesitamos apoyos y así para salir fuera, que es bastante sacrificio. Bueno, mi hermano es un crack, a ver, lo que hizo no lo hace cualquiera y eso hay que tenerlo en cuenta. Agradecer a todos los que nos ayudaron esta temporada y que a ver si siguen haciéndolo. Y bueno, lo hicimos lo mejor posible y espero que para la próxima temporada quedemos lo más adelante posible. Así que si queréis echar una mano y venir a Europa con nosotros para estar aquí, pues se hará lo mejor posible y nos desfraudaremos.